Le decía que hoy estamos amaneciendo a 14 grados centígrados, cuando hay calor también la calidad del aire no es muy conveniente. Le damos un vistazo justo a la calidad del aire que usted y yo estamos respirando a esta hora, simplemente para que tome previsiones. En los últimos dos días hemos tenido una condición del aire que afortunadamente no ha sido tan mala, sin embargo hoy sí es mala en dos estaciones, Aguasanta y Velódromo, Aguasanta al sur de la ciudad de Puebla, Velódromo hacia la autopista y Coautlancingo. En las demás estaciones vemos que la calidad del aire es regular a esta hora.